No sé por qué, pero me tengo fe en este corno. Ven en el loco allá. Se la ruba a Chauvel en la catedral de Salmamed. Se le ha grabado el gol. ¡Gol! 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 ¡Ya tengo grabado! ¡Gol hoy! ¡Ya me ha ido de fútbol! ¡Gol hoy! ¡Gol hoy! ¡Gol hoy a día de fútbol! Es en la deporte que ven zou awards. ¡En el teatro más women! ¡En el teatro más women! ¡En el teatro más les 22 niños ya v